Esta tarde en la Corte Provincial de Inbabura fue declarado inocente la agente de policía David B. Implicado en la muerte de Andrés Padilla ocurría durante los incidentes en el sector de Mascarilla en agosto de 2018. Así lo dio a conocer en su cuenta de Twitter la Fiscalía. En junio de este año, el uniformado fue hallado culpable por extralimitación en la ejecución de un acto de servicio y sentenciado por ello a tres años, cuatro meses de prisión. Pero tras la audiencia de apelación de hoy, se ratificó su inocencia. Durante la diligencia, la Corte estuvo cercada para evitar incidentes.